Una fundación recogió a los niños que trabajan en Bogotá, los llevó a elevar Cometa y les ofreció el apoyo que necesitan para volver al colegio. Ellos son gente cuidando gente. 120 niños que dejaron de vender dulces y limpiar vidrios en los semáforos en Bogotá se reunieron en el Festival de la Cometa, una actividad que combate la explotación infantil. Desde hace 11 años la Fundación Telefónica padrina niños para erradicar la explotación laboral a la que son sometidos los menores de edad. Y que han aceptado el reto que les hemos puesto de volver a estudiar y dedicarse a estudiar mientras que sean niños. Este año ya han apadrinado a 28 mil niños de 48 municipios de Colombia. Suscribimos un acuerdo con su familia y a partir de allí el programa se encarga de asegurarse que asiste al colegio, que tenga un kit escolar, que tenga los complementos nutricionales, que tenga una oferta de jornada complementaria que le permita ocupar su tiempo estudiando o recreándose en lugar de darle horas al trabajo. Me gusta que me ayudan a hacer las tareas y aprendo más cosas allá. Ayer el DANI reveló que por cada 100 niños, 13 están trabajando. Una tercera parte de los menores dice que lo hace porque les gusta el dinero, mientras que el 27% aseguraron que deben colaborar con la actividad económica de la familia. ¡Suscríbete al canal!